De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. Caguantinsuyo y nuevos hermanos, el Collasuyo se levantó, hecho a saimaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar, es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia encerra se nacerá, despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más, 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 ya somos más, el tatarín te alumbra más, 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 al nuevo alba seremos más, 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 ya somos más, a someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, de crudo naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos por nuestra vida si es necesario. Caguantinsuyo y nuevos hermanos, el Collasuyo se levantó, hecho a saimaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar, es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia encerra se nacerá, despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más, 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 ya somos más, el tatarín te alumbra más, 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 al nuevo alba seremos más, 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 ya somos más, a someternos nunca más. Más, 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 ya somos más, Al nuevo alba seremos más Más, 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 ya somos más El tatarín te alumbra más Más, más Al nuevo alba seremos más Más, 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 ya somos más A someternos nunca más